Hola, soy René del Valle y soy dibujante, tengo casi 50 años de estar dibujando y principalmente fue por esta revista que está atrás de mí, del personaje de Calimán, el cual dibujé durante muchísimo tiempo, durante muchos años, hasta que casi me alejé de ella y coincidió en que se acabó, se terminó su vigencia. Bueno, yo continué en otras editoriales trabajando, pues me fue bien, hasta la fecha no puedo quejarme y estoy muy agradecido con la gente que viene aquí a saludarme en recuerdo de lo que dibujé antes referente a este personaje de Calimán. Dibujé también para historietas, historietas en Egea Editorial, también cerca de 20 años, al mismo tiempo que estaba yo trabajando casi en Calimán. También trabajé para competencia editorial, he hecho trabajos aquí y allá en otras editoriales hasta que casi ya se terminó todo lo que era el movimiento editorial en México. Ahora estamos aquí en la feria de la expo, de la TNT, aquí en Expo Reforma, y estoy muy complacido porque la mayoría de los compañeros son conocidos míos y es un gusto encontrarnos en un lugar así tan agradable y tan apacible. Y más aún todavía el gusto de saber que la gente lo busca a uno por algo que ya pasó hace muchos años y todavía se acuerdan. Ok, los papás y los abuelitos de ellos leyeron Calimán, pero los jóvenes, bueno, de 40 años para acá también guardan recuerdos de esa historieta. Mi vida ha sido muy tranquila, muy prolífica, todavía sigo siendo bastante prolífico. Del equipo que éramos de Calimán, que era el señor Cristóbal Velasco, mi compadre, un servidor René del Valle y don Marcelino López, que era el que entintaba los fondos, nada más quedo yo de esa época. Ellos eran de la primera parte de la época de la primera etapa de oro de la historieta de México. Ahora estamos aquí, pues como les digo, haciendo otras cosas, trabajando en otras cosas relacionadas al dibujo y divirtiéndonos a sus órdenes y muy agradecido. Un cordial saludo a todos los amigos de la TNT que nos brindan su presencia. Gracias, acudan, no saben, no tienen ni idea de lo que se van a divertir. Vengan, todavía estaremos el día de mañana. Saludos, gracias.